Por su originalidad en la combinación de una bicicleta reclinada y una silla de playa al estilo de Acapulco, el diseño de un vehículo creado por universitarios resultó ganador del primer lugar de la Human Powered Vehicle Challenge, la competencia académica más importante en el desarrollo de vehículos alternativos. Este año competimos en la ciudad de Pomona, California y en esta competencia obtuvimos el primer lugar en diseño, quedando arriba de universidades de la talla mundial como Berkeley, que es una de las ranqueadas en el top 10 a nivel de ingeniería en el mundo, universidades como CISON, la universidad de California State University, que era la universidad que venía obteniendo los primeros lugares overall en las últimas competencias. Velomóvil RS es un singular vehículo que se impulsa con energía humana, pues combina en su diseño el mecanismo de una bicicleta convencional con la carcasa de fibra de vidrio que lo asemeja con un bólido. Su principal virtud es ser cero emisiones y amigable con el medio ambiente. Este año, por ejemplo, desarrollamos este asiento de filamento de PVC inspirado en la icónica silla Acapulco, que resulta ergonómica, fácil para las cuestiones de transpiración de los pilotos y que además disipa vibraciones, en cierto modo funcionando como una suspensión. Los logros en competencias como esta ayudan a estudiantes y egresados a involucrarse en proyectos de ingeniería para desarrollar alternativas limpias de movilidad. Para TV UNAM, con información de Viridiana Mondragón. ¡Gracias!